En general me desubico y no entro en metros cúbicos Me cuesta hacer lo que predico Te das la vuelta y ya no me ves Me cuesta hacer pieza de ajedrez Y entender los márgenes, pero Aquí estás, tu hermosa música Que con tu ímpetu ganas este espíritu Haces sacar de mí mi propio alimento Tambores, doce notas y letras que llevo dentro Canción de sangre roja, son mis retoños Hay frutas hoy, donde ayer había hojas de otoño Hoy me aceleras pa' despojarme de este mundo Lleno de carreteras y viajo sin rumbo Música, ¿de qué podría hablarte? Si sigo estando vivo, sé que entonces sigo siendo un ignorante Es por tus ojos que veo este espejismo El universo en ti se hace un verso a sí mismo Música, quizás solo contigo he puesto bien Perdónenme si solo aquí encontré mi fe y mi abrigo Aquí consigo levitar, consigo desconectar Mundo interno inquieto en el que vivo Y es que me encanta verme entre tus orillas Entretenerme haciendo cosquillas en tus costillas Juego a perderme, a buscarme ciego Soltando nudos de este mundo crudo Así es como yo vuelo Eres enseñanza y coraje pa' lo oprimido Memoria cuando en la historia llueve el olvido Este es mi viaje contigo y tal como debe ser Estoy agradecido por vencer y ser vencido Música, te pareces a mi madre Las dos hicieron oír su voz por salir a buscarme Gracias por levantarme y hacerme soñar Por nunca dejarme descansar donde pueda conformarme Música, te pareces a mi madre Es coraje, enseñanza pa' lo oprimido Memoria cuando en la historia llueve el olvido Este es mi viaje contigo y tal como debe ser Estoy agradecido por vencer y ser vencido Música, te pareces a mi madre Las dos hicieron oír su voz por salir a buscarme Gracias por levantarme y hacerme soñar Por nunca dejarme descansar donde pueda conformarme Música, te pareces a mi madre Música, te pareces a mi madre